Mi querido Doño, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, platicanos un poquito. La próxima semana es la votación del Senado del INAI. Sí, bueno, pues la próxima semana es muy probable que nos manden y nos turnen precisamente lo que es la desaparición de los órganos autónomos y que, bueno, pues son siete y, bueno, pues vamos a estar ayudando a la batalla, aunque, bueno, pues al final de cuentas sabemos que es con mayoría calificada, Morena y sus heredores la tienen y al igual que otro tipo de reforma, pues siempre estaremos muy al pendiente, siempre dando esa batalla, esa lucha por el bien de todos los mexicanos, ¿no? ¿Será en una sola sesión o crees que se expanda, digo, dependiendo? Bueno, en este caso estamos todos ya para el próximo martes, el poder estar ahí en la sesión. Obviamente va a ser martes, miércoles, jueves y probablemente el viernes, porque no nada más es esa, sino que también igual vienen tres reformas que son secundarias de lo que es el Poder Judicial y que también igual las quieren desahogar precisamente en la próxima semana. ¿A qué crees que se deba a esta necesidad o ganas de querer desaparecer esos organismos autónomos? Bien, en este caso es porque sabemos que a la 4D, pues no le gusta la transparencia, porque a ellos no le gustan las críticas, porque ellos quieren controlar absolutamente todo y en ese sentido, bueno, pues por eso quieren desaparecer, porque son los organismos autónomos. Gracias, Toño. Gracias. Gracias.